Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al módulo de públicos y audiencias, que forma parte de las capacitaciones Diseña tu proyecto cultural, impulsadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, MINCAP, que busca facilitar herramientas y conocimientos en materias relacionadas con el emprendimiento y enfocadas específicamente en el sector cultural. Antes de iniciar la actividad, les recordamos mantener su micrófono en silencio, salvo sea solicitado para alguna participación. Por otro lado, queremos mostrarles algunas indicaciones para que puedan tener una mejor experiencia en esta actividad. La primera es recordarles que las grabaciones y las capacitaciones, en conjunto con el material de apoyo, estarán disponibles en la web luego que terminen las jornadas. También deben dejar las preguntas para los ponentes en el buzón de preguntas y respuestas. Esta casilla se encuentra en la parte inferior de la ventana de la aplicación Zoom. Se tendrá foco en ellas ante la disponibilidad de tiempo y el número de preguntas recibidas durante la jornada. También es importante recordarles que las preguntas serán creadas a partir de lo que ustedes nos envíen. Las preguntas serán reorganizadas considerando el alto número de participantes y con la finalidad de abordar la mayor parte de las consultas realizadas. Ahora es momento de mostrarles brevemente la plataforma mencionada anteriormente. Se trata de la plataforma Diseña tu proyecto cultural Capacitaciones Mincap. Aquí encontrarán información sobre cada una de las actividades que estamos realizando. Los manuales, la información de los ponentes, los videotips y las grabaciones que, como ya hemos adelantado, se colgarán una vez se haya acabado todo el ciclo de capacitaciones. Ahora, permítanme darle la bienvenida a nuestra ponente, Paula Vergara Ibáñez. Paula es socióloga y gestora cultural especializada en el estudio y desarrollo de públicos para proyectos y espacios culturales. Entre el 2009 y el 2011 fue encargada de estudios de audiencias en la Escuela de Espectadores. Entre el 2011 y 2015 se desempeñó como coordinadora de estudios del Centro Gabriela Mistral. Entre el 2018 y 2020 fue coordinadora del área de públicos de la Red Salas de Teatro de Santiago. Y entre el 2020 y 2021 colaboró con la Unidad de Programación y Públicos del Mincap realizando capacitaciones y mentorías sobre desarrollo de públicos a espacios culturales. En paralelo, ha trabajado como investigadora de la consultora CIDES. También ha realizado consultoría para distintas organizaciones culturales y ha desarrollado contenidos sobre gestión de públicos para diversos programas académicos. Actualmente se desempeña como profesional de la Unidad de Públicos y Territorios del Mincap y es profesora del Magistro en Gestión de Proyectos Artísticos de la UNIAC. Como ven, no podemos quedar en mejores manos para aprender sobre públicos y audiencias. Y sin más que agregar, le deseo la palabra a Paula y para que empiece su presentación. Hola, buen día a todas y todos. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias también por la invitación a ser parte de este ciclo de capacitaciones. Agradecida también de todos quienes se han conectado hoy por su interés en abordar estos temas tan relevantes sobre los que reflexionan estas capacitaciones. en particular hoy, la temática sobre públicos y audiencias. Voy a compartir una presentación que he preparado para el día de hoy, para que comencemos a reflexionar sobre este tema. Bien, el objetivo de la sesión de hoy va a ser reflexionar sobre los actuales desafíos que enfrentan las organizaciones, los proyectos, los espacios culturales, justamente para relacionarse con sus públicos y audiencias. Y en particular también vamos a repasar un poco de el enfoque de desarrollo de públicos, conocer este enfoque, que lo que nos ofrece es un marco estratégico justamente para abordar las relaciones con los públicos desde proyectos, organizaciones o espacios culturales. Comenzar comentando que la preocupación por los públicos no es algo reciente, que efectivamente en Chile y en América Latina, antes de la pandemia, estábamos justo en un momento en donde el enfoque de desarrollo de públicos en particular se venía posicionando al menos discursivamente, ¿no? Otra cosa es en la práctica, pero al menos discursivamente sí teníamos distintas instancias, habíamos tenido la posibilidad de concurrir a seminarios en torno al tema, acceder a publicaciones, acceder a reflexiones de distintos expertos, gestores, teóricos, y casos en relación a desarrollo de público. Y bueno, con la llegada de la pandemia, la preocupación por los públicos crece de alguna medida por la necesidad que sienten las organizaciones culturales, los proyectos, los espacios, de repensar su relación con los públicos, de repensar cómo relacionarse con sus públicos y audiencias de aquí en adelante. En este contexto se hace muy evidente una distinción que ya se venía comentándose hace algún tiempo, pero que con la irrupción de una gran oferta digital se hace más evidente, que es esta distinción entre públicos y audiencias, ¿no? Donde hablamos de públicos como aquellas personas que acceden de manera presencial a la oferta de bienes y servicios culturales, a una oferta artístico-cultural, y por otra parte las audiencias como aquellas personas que acceden, ya no desde la presencialidad, ¿no? Que acceden a la distancia. Y como decíamos con la sobreoferta incluso que tuvimos en algún minuto de propuestas digitales en el ámbito artístico-cultural, cómo relacionarse con esas audiencias, cómo conocer quiénes eran esas audiencias, y cómo entender también sus hábitos deviene relevante, ¿no? Porque vemos que tienen hábitos, comportamientos que en algunos casos son distintos a los de los públicos presenciales. Ahora bien, si vamos a hablar sobre la preocupación por los públicos, podríamos decir que uno de los primeros antecedentes que debemos mencionar en este ámbito hace referencia a las políticas de democratización cultural, ¿no? Las políticas de democratización cultural surgen en Europa, específicamente en Francia, en la segunda mitad del siglo XX, y lo que buscan es fomentar el acceso masivo de la población a los bienes y servicios culturales. Y detrás de este tipo de políticas, el fin que se encontraba era poder, a través de este acceso masivo de la población a los bienes y servicios culturales, poder reducir las desigualdades sociales que ya se evidenciaban en este ámbito, ¿no? O sea, se esperaba que los distintos grupos sociales accedieran de manera más o menos igualitaria a estas ofertas. Para llevar a cabo, o para la implementación de estas políticas, las estrategias más comunes tenían que ver con la construcción de nueva infraestructura cultural, entonces empiezan a proliferar espacios culturales en distintos territorios, incentivo a la creación y producción artística para generar una mayor oferta, ¿no? Descentralización de la oferta, nos movemos también a los territorios, ya no solo en los espacios, sino que vamos a ciertos territorios específicos. Reducción de precios y gratuidad, ¿no? Que es algo que también estuvo muy de la mano de la implementación de estas políticas. Y si uno reflexiona, se da cuenta que en el fondo todas estas estrategias estaban enfocadas de alguna forma en potenciar la oferta como una forma de generar demanda. Esa era la lógica que estaba detrás de todas estas acciones, ¿no? Y que en Chile en particular, esto toma especial relevancia con el de el regreso a la democracia. Ahora bien, en paralelo, se comienzan a implementar estas políticas de democratización cultural en los distintos países, en diferentes latitudes, también se comienzan a implementar encuestas nacionales de consumo y participación cultural como una forma justamente de ir midiendo los resultados de la implementación de las políticas de democratización cultural y conocer cómo iba siendo el comportamiento de la población en materia de consumo y participación cultural. Y estas encuestas, que también se implementan en distintos países, nos dicen dos cosas que son sumamente importantes para la reflexión. Lo primero es que en un inicio estas políticas de democratización cultural efectivamente lograron incrementar el volumen de los públicos, pero que sin embargo, en los últimos años, antes de la pandemia, ya se constataba un estancamiento en la proporción de la población que estaba accediendo a las ofertas artístico-culturales presenciales e incluso un descenso en algunos países, ¿no? Y esto ya estaba siendo bastante estudiado, las razones que podríamos ver detrás de estos comportamientos tienen que ver con una menor disposición de tiempo libre de las personas, una mayor oferta de ocio, tanto cultural como no cultural, en la que distribuir ese tiempo, ese escaso tiempo libre disponible. Y bueno, el acceso digital, que ya estaba siendo una variable extremadamente relevante para explicar los cambios de comportamiento de los públicos y del acceso presencial a la oferta artístico-cultural, incluso antes de la pandemia. Y otro resultado o otro aspecto sumamente relevante que ponen de manifiesto estas encuestas nacionales de consumo y participación cultural es que las políticas de democratización cultural, si bien se lo proponían, no han logrado modificar necesariamente la estructura social en el acceso a la oferta artístico-cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que las desigualdades sociales en el acceso se mantienen y en América Latina esto es especialmente evidente en el caso de las personas de menor nivel socioeconómico, las personas con menores estudios y las personas mayores que participan en menor medida de esta oferta en comparación a otros grupos de la población. Entonces, a partir de esto ya existe una problemática a reflexionar en torno a los públicos que se empieza a abordar desde distintas perspectivas, ¿no? No solo desde la acción de los estados, que es algo a lo que está más relacionada las políticas de democratización cultural, sino que empiezan a surgir también otros enfoques como el enfoque de desarrollo de público, que está más ligado a lo que pueden hacer en concreto las organizaciones, los proyectos, los espacios culturales para abordar las problemáticas en torno a los públicos. Si uno quisiera entender en términos simples en qué consiste el desarrollo de público, público, aquí hay una idea que es central, ¿no? Que es el poder gestionar relaciones de largo recorrido, de largo plazo entre las organizaciones culturales y su público. Lo que hacemos al desarrollar públicos es generar estas relaciones de largo plazo. Y ahí es importante tener siempre en mente esta idea y quizás no confundirnos con que el desarrollo de público es simplemente generar proyectos satélites o paralelos a nuestros proyectos madre que trabajan con algún grupo específico de la población, pero que no dialogan con lo que es el proyecto en su origen, ¿no? El desarrollo de público está íntimamente relacionado con lo que es la organización, con su programación. No es necesariamente la creación de acciones o de proyectos paralelos de programación distinto para abordar la relación con lo público. Por tanto, cuando decimos que queremos desarrollar públicos, enfocarnos en este ámbito y que el desarrollo de público es algo que es una estrategia organizacional que está íntimamente relacionado a lo que la organización, el proyecto, el espacio cultural es, hay ciertos requisitos mínimos que hay que tener en consideración para poder seguir adelante a partir de lo que nos propone este enfoque, ¿no? Por una parte, cualquier proyecto, espacio, organización, para que podamos desarrollar sus públicos requiere de una orientación programática clara o de una línea curatorial, ¿no? Esto que es la identidad del proyecto, del espacio, de la organización, que es el corazón, de alguna forma. Requiere que las organizaciones, los espacios, no sean centros de eventos que calendarizan actividades simplemente, sino que tengan un discurso en torno a la programación que ofrecen a sus públicos. Que haya un hilo conductor de esa programación, que es lo que va a generar el vínculo, de alguna forma, con los públicos. Y por otra parte, otro requisito muy importante es poder contar con una regularidad en esta programación. El hábito de asistencia, el poder generar fidelización, es que los públicos nos reconozcan como una organización, un proyecto, un espacio con quien quieran relacionarse habitualmente, requiere que contamos con ciertas acciones que se dan en el tiempo de manera regular. A modo de ejemplo, que las personas puedan reconocer que esa organización o ese proyecto o ese espacio, cada viernes a las, no sé, 8 de la tarde, cuenta con algo que más allá de la actividad específica que sea, yo sé como público que si me acerco voy a tener, voy a contar con una propuesta que tiene un discurso, porque hay una orientación programática o línea curatorial, que dialoga conmigo, que me hace sentido, ¿no? Entonces, tener esta línea curatorial que haga sentido a estos públicos objetivos y tener una regularidad de programación, que incentiva cierto hábito de relación con la organización, son primordiales para comenzar a pensar en el desarrollo de público. Ahora bien, ¿por dónde partimos? El punto de partida siempre va a ser necesariamente el conocimiento de los públicos de nuestro proyecto, de nuestra organización, de nuestro espacio. Y desde el enfoque de desarrollo de públicos hay ciertas premisas que es importante plantear o analizar a la hora de pensar en el conocimiento de los públicos. Por una parte, tener en consideración que efectivamente los públicos son diversos y que no son diversos solamente en relación a sus características sociodemográficas como el género, la edad, el lugar de residencia, la ocupación, etc. Sino que también son diversos en relación a sus necesidades respecto a la organización o proyecto o espacio cultural. Son diversos en cuanto a lo que esperan de esa instancia. Son diversos en cuanto a las reacciones frente a las propuestas de programación que ofrece el espacio, la organización. Y por ende, es necesario que la organización, el proyecto o el espacio se relacione con esos públicos de acuerdo a esa diversidad. Como no es posible llevar una relación, aunque lo quisiéramos, pero no es posible llevar una relación la mayoría de las veces uno a uno con cada uno de los miembros de nuestros públicos, ahí deviene relevante el concepto y el proceso que nos ofrece la segmentación. Este proceso de dividir a los públicos de una organización cultural en grupos que reúnen a personas con características similares entre sí, en el fondo para poder ser eficientes en estas relaciones personalizadas que queremos establecer. Y al segmentar por un grupo, por un número de segmentos que sea sostenible, abordar, es posible llevar a cabo esta personalización de la relación. El enfoque de desarrollo de públicos parte de la premisa también de que si segmentamos, el tratamiento que tenemos que generar para cada uno de esos segmentos debe ser distinto, según sus necesidades, según sus características. Eso también va a ser primordial y muy importante tener en consideración si nos comprometemos con un enfoque de desarrollo de públicos. Y bueno, para segmentar hay muchas formas. Podríamos segmentar de la manera más habitual, que seguramente muchos de ustedes en algún minuto lo han aplicado, cuando segmentamos por variables sociodemográficas, segmentamos por grupos etarios, segmentamos por lugares de residencia o a veces por características como la ocupación de las personas. Lo que nos dice el enfoque de desarrollo de público, lo que nos propone, es que segmentemos por una variable que sea realmente relevante a la hora de gestionar lo que queremos gestionar. Y cuando en el inicio decíamos que lo que queríamos hacer o gestionar a través del desarrollo de público eran relaciones de largo recorrido entre las organizaciones y los públicos, bueno, lo primero que debiésemos mirar desde la perspectiva de este enfoque es justamente cuál es la relación que estamos teniendo con los públicos, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos a públicos que son regulares, a públicos que son ocasionales, a públicos que son potenciales, y a no públicos, que sería la segmentación básica que nos propone mirar el enfoque de desarrollo de público. Los públicos regulares son aquellas personas que asisten de manera frecuente y regular a nuestro proyecto de organización espacio, que conocen y valoran nuestra orientación programática y que generalmente están dispuestos a implicarse en la gestión misma de la organización aportando sus recursos en forma de tiempo, de dinero y contacto. Son un grupo muy pequeñito de nuestros públicos que generalmente podemos reconocer y identificar con nombre y apellido muchas veces. Son esos públicos que están presentes en la mayoría de nuestras actividades, ¿no? Un porcentaje muy pequeño cuando no hemos implementado algún tipo de estrategia de fidelización previamente. Pero como se dan cuenta acá, para que existan estos públicos regulares necesitamos tener esta orientación programática clara porque son públicos que nos valoran no tanto por las actividades uno a uno que realizamos, no tanto por la actividad puntual, sino por el conjunto de nuestras actividades, por lo que somos, por la identidad. Y que asisten de manera regular y para que puedan asistir de manera regular debemos contar con una programación que tenga cierta regularidad, ¿no? Tenemos por otra parte a los públicos ocasionales, que son aquellos que han tenido una o más experiencias, pero que todavía no han alcanzado una regularidad de asistencia con nosotros como proyecto, como organización, como espacio. En estos casos, estos públicos sí llegan atraídos por una actividad en particular, por las características particulares más de la actividad que de lo que nosotros somos en conjunto como organización. Y luego, si lo hacemos bien, pueden ir reaccionando a estímulos de difusión y marketing que vamos impulsando, ¿no? Esas acciones que impulsamos para hacer que regresen. Los públicos ocasionales, si uno realiza una mirada de aquellas organizaciones que cuentan con una sistematización de sus públicos, con bases de datos sistematizadas, y que no han aplicado necesariamente estrategias de desarrollo de público, lo que uno observaría generalmente es que cerca del 75% de los públicos de la organización son personas que van una vez y después no vuelven. Entonces, ahí está el desafío de hacer que esos públicos no se queden en lo ocasional, no se queden en esa única vez y regresen. Y ahí hay un paso importante que podemos dar desde las estrategias que nos propone la foca de desarrollo del público. Los públicos potenciales son personas que no participan en nuestra organización, pero que poseen un perfil muy similar a quienes sí ya están participando, muy similar probablemente a nuestros públicos ocasionales. Probablemente están participando de otras organizaciones culturales porque ya poseen un interés creado previamente por la oferta artística o cultural y también están receptivas a propuestas de este tipo. Son públicos que probablemente están enfrentando una barrera muy práctica para poder acceder a nuestra organización. A lo mejor todavía no nos conocen, no han tenido nunca información de nuestra existencia, a pesar de que podamos tener una programación que puede ser atractiva para ellos. O son públicos que a lo mejor, si bien tienen interés en nuestra propuesta de programación, están muy lejos territorialmente y están participando en otros espacios culturales o proyectos que quedan en su entorno, que están más accesibles desde el punto de vista territorial. Barreras muy concretas, muy prácticas. Y los no públicos, por otra parte, son segmentos de la población que no participan en nuestra organización cultural y que probablemente tampoco están participando en otras organizaciones culturales, porque en este caso, a diferencia de los públicos potenciales, no poseen un interés creado previamente, lo que muchas veces está correlacionado con el capital cultural con el que cuentan. Y que, en este caso, es la gran mayoría de la población. Sabemos que un porcentaje muy pequeñito de la población accede a la oferta artística o cultural. La mayoría de la población es un no público. Y en este caso, ¿cómo podemos diferenciar a un no público, unos públicos potenciales? Probablemente muchos de ustedes han implementado iniciativas donde han facilitado distintas situaciones para poder llegar a ciertos segmentos de la población que son de interés, sobre todo por misión, porque nuestro proyecto cuenta con fondos públicos, quizás, y necesitamos generar una diversificación de quienes están accediendo. Y hacemos distintos esfuerzos para poder llegar a esos segmentos. Generamos una oferta que es gratuita, cambiamos el horario, nos movemos al territorio donde están, o a veces facilitamos incluso el transporte, vamos con información casi haciendo un caza a caza, para llegar a estos segmentos que históricamente han estado más marginados del acceso a la oferta artística o cultural. Y nos damos cuenta que, a pesar de hacer todos esos esfuerzos, hay un pequeño grupito que responde a estos incentivos, y otro que definitivamente no responde. Bueno, ahí nos damos cuenta que aquel grupo que responde era probablemente un público potencial, que al facilitar esas barreras prácticas, efectivamente se acerca, llega, accede. Pero hay otro grupo que, a pesar de haber facilitado incluso todas esas barreras, no accede. Y acá, generalmente, es porque encontramos barreras de otro orden, barreras que son de orden simbólico, que son de orden perceptual, y que requieren un trabajo que es distinto, ¿no? Que requieren no solamente generar una oferta gratuita, acercarse a los territorios, requieren un trabajo mucho más profundo, que también vamos a comentar. Bien, siguiendo en esta línea de lo importante que es conocer a nuestros públicos, comenzar segmentándolos según el tipo de relación, voy a volver un poquito atrás para rebondear la idea, según el tipo de relación que tienen con nosotros como organización, como proyecto, como espacio, para identificar dónde tenemos una relación más regular, una relación ocasional, una relación potencial, y una relación inexistente para poder gestionarla, cuando tenemos identificados esos segmentos, recién ahí uno diría que cobra sentido empezar a perfilarlos, describirlos según otras variables. Acá ya cobra sentido poder conocer cómo estos distintos segmentos se comportan en términos de variables sociodemográficas, y seguramente nos vamos a dar cuenta que hay diferencias entre un grupo y otro, que el grupo de los públicos más regulares, sociodemográficamente, va a ser distinto al grupo de los no públicos, ¿no? Variables sociodemográficas, que son las que más conocemos, como el género, la edad, el nivel educacional, el nivel socioeconómico, la comuna de residencia, la ocupación, entre muchas otras. Vale la pena, por supuesto, conocerlos en función de variables psicográficas, que son aquellas variables que nos hablan del estilo de vida de las personas, de sus intereses, de qué hacen en el tiempo libre, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades más profundas en la vida, digamos, de alguna forma. Las motivaciones de asistencia, las motivaciones concretas para poder acercarse, participar de la oferta artístico-cultural. Las barreras de acceso, que es otra dimensión sumamente relevante que ya adelantábamos, ¿no? Poder conocer cuáles son esas barreras de orden práctico, que tienen que ver a veces con la distancia geográfica, la falta de transporte público para llegar a la oferta artístico-cultural, la no disponibilidad económica para el pago de una entrada. Todas esas barreras más habituales que las que pensamos generalmente, pero también las barreras perceptuales, como les decía, poder conocer cuáles son esas imaginarios, ideas preconcebidas que existen en torno a la asistencia a experiencias artístico-culturales. ¿Cómo me tengo que comportar? En una experiencia de ese tipo, ¿puedo ir vestido de cualquier forma? ¿Puedo llegar y entrar al espacio? ¿Tengo que antes inscribirme para dar una entrada? ¿Cómo lo hago en el fondo? ¿Cómo si voy con niños? ¿Los niños pueden correr libremente? ¿Si estoy en una función de teatro, puedo aplaudir en cualquier momento? ¿Me puedo reír? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo los temores también que están a veces asociados a esas experiencias cuando no se han tenido experiencias anteriores? ¿Se me notará que soy primerizo en este tipo de experiencias? Entonces, todas esas barreras que son de orden perceptual son importantes también de indagar y conocer al momento de generar luego nuestras estrategias de desarrollo del público. Y las barreras que son de orden simbólico que dicen relación con la capacidad que tienen las personas para decodificar, interpretar y disfrutar de los lenguajes artísticos culturales. Que es una capacidad que se adquiere por exposición constante a experiencias artísticos culturales o que se puede ir formando, ¿no? Y que tiene que ver con el capital cultural con el que cuentan las personas. Y que también cuando eso no existe pasa a ser una barrera a trabajar. La evaluación que tienen los públicos de la experiencia con nuestro proyecto, con nuestra organización, con nuestro espacio. La experiencia tanto presencial o en una infraestructura específica como la experiencia también digital. Tanto cuando tenemos una programación que puede ser online, como también en todos los pasos previos y posteriores para poder relacionarme con la organización. O sea, cuán fácil es obtener información desde el sitio web, navegar por ese sitio web, cuán fácil es la comunicación posterior que establece la organización conmigo una vez que ya participé por primera vez en una actividad, por ejemplo. Y las fuentes de información para poder conocer a los públicos en relación a toda esta, en relación a esta segmentación y a estas distintas variables son diversas. Generalmente solemos asociar conocimiento de los públicos con aplicación de encuestas que efectivamente es una de las fuentes y herramientas y instrumentos de conocimiento de los públicos muy útil, pero no es la única y a veces ni siquiera es la que tenemos más a mano, a veces tenemos otros instrumentos más a mano a los que no sacamos total provecho. Por una parte tenemos los sistemas de ticketing o cualquier sistema similar que permita el registro de los públicos a nuestras actividades. El ticketing no es solo un canal de venta, sino que también ofrece o provee posteriormente de una base de datos de nuestros públicos. Nos dice quiénes han asistido a cada una de nuestras actividades y nos dice quiénes han asistido una vez o más veces, ¿no? Y eso es relevante a la hora de generar una segmentación en función del tipo de relación que están estableciendo los públicos con nuestra organización. cuando contamos con una organización o un proyecto o un espacio que tiene una oferta que no es de acceso pagado, también podemos implementar sistemas de registro similares a los que genera el sistema de ticketing para poder ir recabando esa información. Lo importante a tener en consideración es que contar con la información básica de quién está asistiendo de nuestras actividades y no solo el número, no solo cuántos, sino quiénes son esas personas es lo básico para poder establecer cualquier tipo de relación con ellas. Es imposible generar una estrategia de desarrollo de público si no sé con quién me voy a comunicar. Y por ende el registro de cada una de las personas que asisten es relevante. Y este registro puede ser muy básico, puede ser el nombre, un dato de contacto como el correo electrónico y ya está. Porque ya con eso tenemos cómo seguir comunicándonos con ellos para generar estrategias o incluso para seguir indagando y profundizando en el conocimiento de ellos. Ya con esta información como les decía tan básica podríamos generar una estrategia, podríamos diferenciar por ejemplo quiénes son nuestros públicos primerizos, de quiénes son unos públicos más ocasionales, que han venido dos, tres, cuatro veces, de quiénes son los públicos más regulares, aquellos que a lo mejor no sé, vinieron 12 veces en el último año. Y solo con esa información, sin saber nada más que eso, sin saber quiénes son esas personas, uno ya podría ejecutar estrategias simples de desarrollo de público. Una campaña de bienvenida para quienes están llegando por primera vez algún tipo de reconocimiento e invitación especial quizás para aquellos que son más fidelizados. Las encuestas, las encuestas efectivamente nos permiten profundizar o ampliar la información con la que podemos contar de nuestros públicos. Podemos a través de estos instrumentos indagar en más variables, en más características de quienes componen nuestro público. Las entrevistas y los focus groups que son instrumentos cualitativos de investigación nos permiten profundizar en la información, a lo mejor profundizar en cuáles son las barreras, profundizar en cuáles son las motivaciones de los públicos para participar en nuestra oferta artística cultural. Si la encuesta nos da amplitud de variables, las entrevistas y los focus nos permiten profundizar en alguna de ellas. Siempre pongo el ejemplo de cómo muchas veces a través de encuestas por ejemplo preguntamos sobre las barreras de acceso de los públicos y muchas veces nos damos cuenta que alternativas del tipo falta de tiempo pasan a ser una barrera importante pero que luego cuando uno profundiza cualitativamente a través de otro instrumento en aquella indicación, en aquella declaración se va dando cuenta que esa primera declaración está de alguna forma escondiendo inconscientemente las personas en una encuesta mientan sino que en la conversación uno se va dando cuenta que efectivamente lo que esconde esa falta de tiempo es una falta de prioridad de las actividades artístico-culturales en la vida de esas personas que esas actividades no pasan a ser prioritaria no es tanto la falta de tiempo sino en la prioridad el lugar de relevancia que ocupan en la vida de las personas y así ese tipo de información más profunda la podemos obtener a través de estos instrumentos cualitativos libros de comentarios comentarios en redes sociales y cualquier otro comentario que pueda aparecer a través de algún dispositivo que tengamos disponible para que los públicos se comuniquen con nosotros es fundamental poder revisarlos habitualmente porque nos permite gestionar también en tiempo real nuestra relación con los públicos bien decíamos que el desarrollo provee de un marco estratégico para que las organizaciones culturales establezcan estas relaciones de largo recorrido con sus públicos desde la unidad de públicos y territorio del Ministerio de la Cultura de las Artes y el Patrimonio hemos estado haciendo un trabajo árbol de sistematización de la reflexión en torno a los públicos y de las estrategias de desarrollo de público y de los acuerdos de distintos expertos gestores que a nivel internacional se han preocupado por estos temas así que les recomiendo también poder visitar la información que tenemos disponible desde nuestro sitio web en relación a estos temas si uno quisiera graficar en qué consiste el desarrollo de público de una manera súper simple a mí me gusta usar esta escalerita o este camino ¿no? de alguna forma donde nosotros segmentamos a los públicos según el tipo de relación que están teniendo con nuestra organización nuestro proyecto nuestro espacio pero esa segmentación nosotros no queremos que sea estática lo que queremos es que que esto se mueva circule lo que queremos hacer es que los no públicos comiencen a tener interés y se transformen en públicos potenciales que los públicos potenciales comiencen a tener primeras experiencias con nuestra organización nuestro proyecto y se transformen en públicos ocasionales que los públicos ocasionales participen más de manera más frecuente de manera más regular se transformen en públicos regulares y que los públicos regulares se impliquen participativamente desde otro lugar más colaborativo con nuestra organización o con nuestro proyecto entonces eso es sumamente relevante tener en consideración cuando segmentamos segmentamos para gestionar una realidad ¿no? gestionar un momento específico lo que queremos es ir cambiando esa realidad producir este avance ¿no? de no públicos públicos potenciales a públicos ocasionales y a públicos regulares y lo que hace el desarrollo de públicos es justamente ofrecernos este marco estratégico para generar este avance partamos partamos analizando el tipo de estrategias que nos propone el desarrollo de público entonces cuando estamos en este primer peldaño el peldaño de los no públicos esos segmentos de la población que han estado históricamente marginados del acceso a la oferta artístico cultural que se caracterizan por no contar con un interés creado previamente y probablemente con un capital cultural que imposibilita de alguna forma este interés ¿no? en estos casos cuando trabajamos con este segmento en particular hablamos de estrategias de creación de públicos que queremos conseguir la participación de estos no públicos ¿no? y para eso debemos propiciar primeras experiencias que sean significativas para este segmento que generen valor que vayan formando este interés ¿no? y para ello va a ser sumamente importante poder trabajar efectivamente las barreras prácticas cuando hablábamos el poder trabajar en base a la disponibilidad de tiempo el poder quizás acercarnos a los territorios el poder facilitar el acceso a través de una entrada reducida o a través de la gratuidad sí esto va a ser importante como primera puerta de entrada pero especialmente importante para estos grupos va a ser el poder trabajar en las barreras perceptuales ¿no? en esto cuando hablábamos de estas ideas preconcebidas respecto a la experiencia cultural de que esto es o no para mí puedo cómo comportarme en una instancia de este tipo el poder ir trabajando en esas barreras perceptuales es lo que va a provocar un cambio de actitud frente a la experiencia artístico-cultural ¿no? no basta solo con facilitar la entrada y ir al territorio sino que el cambio de actitud trabajar en ese cambio de actitud va a ser importante también poder trabajar en las barreras que son de orden simbólico como fortaleciendo el capital cultural asociado a la decodificación disfrute e interpretación de las creaciones artístico-culturales en este sentido para producir un cambio en la aptitud por una parte la actitud trabajando las barreras perceptuales y la aptitud trabajando las barreras simbólicas y acá las metodologías más propicias tienen que ver con la mediación cultural con la animación sociocultural en los mismos territorios con los programas educativos esto es lo primero que debiésemos trabajar con estos grupos en particular luego en el segundo daño cuando tenemos públicos potenciales que detectamos que son públicos potenciales porque tienen cierto interés o que los hemos transformado en públicos potenciales al hacer un trabajo con los no públicos el paso que viene es el poder atraerlos que dejen que este interés deje de ser potencial y que efectivamente pasen a tener primeras experiencias con nuestro proyecto con nuestra organización decíamos que los públicos potenciales son personas muy parecidas a quienes ya están participando en nuestra organización parecidas al menos en el sentido de que cuentan con un interés por el tipo de oferta que proponemos y por ende van a estar receptivas ya a las propuestas relacionadas en estos casos las barreras que están operando son mayoritariamente de orden práctico o generalmente son de orden práctico y muchas veces tienen que ver incluso con barreras en el ámbito de la información que no nos conocen no saben de nosotros todavía no saben de nuestra oferta esa oferta que conversa incluso con sus intereses y acá recién acá las estrategias que son mayormente útiles o las herramientas tienen que ver con el marketing digital una parte el poder contar con una buena gestión de redes sociales un buen sitio web que nos posicione de alguna forma en la mente de esas personas que tienen un interés por una oferta como la que ofrecemos nosotros que estemos visibles que estemos a la vista que seamos fáciles de encontrar de alguna forma en el entorno digital acciones comunicativas tradicionales aquí y solo aquí empiezan a funcionar eso a lo que le ponemos a veces tanto esfuerzo que es el poder aparecer en medios de comunicación como diario o la radio televisión o el poder tener publicidad en la vía pública y ahí hay que ser súper consciente que estas acciones están orientadas a traer públicos potenciales porque esto no funciona necesariamente para los no públicos que son aquellos que no tienen un interés digo eso para tener ojo en cuanto esfuerzo dedicamos a veces a ciertas acciones porque esto tampoco va a ser necesariamente lo más eficiente para atraer a los públicos que siguen a los que siguen están participando hitos de activación a modo de ejemplo en instancias como el día del patrimonio el día nacional del teatro y la oferta que se genera o el día de la danza activan a estos públicos potenciales estos públicos que a lo mejor el resto del año no participan habitualmente de una oferta pero que para estos momentos sí lo hacen ¿no? esto es para atraer públicos potenciales lo importante es que después con esos públicos que respondieron de alguna forma y llegan y son ocasionales bueno habrá que trabajar otras estrategias para que sigan participando y programas de formación que vayan acompañando también o fortaleciendo también el capital cultural con el que ya cuentan estos públicos cuando llegamos a los públicos ocasionales a aquellos públicos que ya están participando han ido una o dos veces a nuestra organización cultural o cuando ya logramos transformar esos públicos potenciales en públicos ocasionales ¿cuál es el paso que sigue? bueno recién recién ahí con estos públicos podamos comenzar a hablar de fidelización ¿no? lograr que estos públicos ocasionales que ya están participando lo hagan con mayor frecuencia y con mayor compromiso ¿no? y acá también el tipo de estrategias que funciona para lograr esta fidelización o el tipo de estrategias que es más eficiente para lograr esta fidelización son distintas los instrumentos son distintos acá hablamos principalmente de marketing relacional ¿no? que tiene que ver con establecer una comunicación directa bidireccional y personalizada con esos públicos donde una herramienta privilegiada en estos tiempos es por ejemplo el email marketing pero el email marketing no entendido solamente como ese newsletter que enviamos a nuestra base por igual a toda nuestra base de datos sino en también generar propuestas adaptadas para nuestros públicos campañas específicas el ejemplo que les ponía anteriormente si yo detecto que hay alguien que está viniendo por primera vez el poder generar quizás una campaña a través de esta esta vida de bienvenida para esas personas y para propiciar una segunda asistencia y estas estrategias las podemos implementar en cada una de nuestras actividades porque sabemos que en cada una de nuestras actividades siempre va a haber una proporción de público que está viniendo por primera vez una proporción de público que está repitiendo por segunda vez una pequeñísima proporción de público que es súper regular que ya ha venido muchas veces entonces como les decía al hacer esa segmentación y contar con la información de esas personas yo en el momento podría accionar con una campaña de bienvenida por ejemplo o una campaña de reconocimiento a la fidelidad de lealtad cuando la persona en cada actividad habrán personas que superan no sé superan el límite de haber venido a X veces a nuestra organización que hay cada organización determinará cuántas son esas veces para determinar que es un público que ya está fidelizado el diseño de la experiencia no sacamos nada con contar con una buena comunicación con nuestro público si la experiencia no ha sido gratificante para lograr que ellos regresen ¿no? entonces el diseño de la experiencia tiene que ver por supuesto con contar con calidad de las propuestas artísticas pero no solamente con eso sino que tiene que ver también con garantizar todos los servicios básicos que rodean esa experiencia artística en particular ejemplo que existe una buena buena señal ética en el lugar donde se realiza la actividad que los servicios higiénicos estén en condiciones que el espacio sea medianamente cómodo para poder disfrutar de la actividad servicios básicos en estos tiempos el poder garantizar la seguridad de los públicos en materia de 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 COVID ¿no? el poder respetar las normas vigentes que se yo y otros servicios que vayan agregando valor a la experiencia no sé si el lugar cuenta o no con con un estacionamiento o o como yo informo como las personas pueden llegar al espacio si es que no cuenta con estacionamiento o si gestiona un convenio para contar con ello o como informo a las personas cuál es la forma más fácil de llegar o si cerca o en el mismo espacio hay algún lugar café restaurante o algo para la espera o para continuar la experiencia cultural que se vivió en una sala por ejemplo todo lo que va siendo más grato esta experiencia y que nos hace de alguna forma competitivos frente a otras alternativas de uso del tiempo libre cuando ya contamos con públicos que son regulares que como decíamos generalmente son una proporción muy pequeñita de nuestro público las estrategias también son distintas las estrategias pasan a ser estrategias de implicación que tiene que ver con ofrecer a estos públicos plataformas de participación que promuevan su empoderamiento y acá hay distintos formatos para hacerlo y esto es quizás la línea del desarrollo de público más comentada en los últimos años podemos encontrar formatos de co-creación donde junto a los públicos generamos contenido generamos programación artística entendido como un proceso transversal no entendido como el típico taller donde hay un tairista un monitor un encargado y que luego hay una muestra sino que cómo generamos un proceso creativo con los públicos ¿no? cómo los públicos pasan a ser parte de ese equipo creativo experiencias de coproducción cómo con los públicos generamos ciertas actividades eventos de manera colaborativa que puedan hacer sentido a esas comunidades también podemos encontrar formatos de co-difusión de cómo trabajamos con los públicos para que sean embajadores de nuestro proyecto de nuestra organización cultural que sean ellos mismos un agente activo en la difusión de nuestra programación no sólo replicando contenido o compartiendo ese contenido sino que también generando creando contenido de difusión que pueda ser relevante cómo generamos formatos de coprogramación también con los públicos que puede ser el desafío mayor para una organización un proyecto cultural cómo invitamos a los públicos a ser parte de ese proceso a veces tan íntimo tan cerrado de programación de cómo seleccionamos nuestra oferta ya que muchas veces tenemos temor de abrirlo pero es importante decir que acá estamos hablando de públicos que son fidelizados públicos que ya están en sintonía con nuestra línea de programación con nuestra identidad con lo que somos por lo tanto tienen un acercamiento distinto a otro tipo de públicos y podrían efectivamente ser un gran aporte en la colaboración en estas instancias les comentaba que quizás la implicación ha sido la dimensión que más se ha desarrollado en el último tiempo dado los contextos actuales en torno al desarrollo del público y acá hay una cita de un texto de Jaume Colomar que es un autor que recomiendo muchísimo para profundizar en estos temas que nos habla de la implicación y nos dice proponemos a los responsables de proyectos y equipamientos culturales que impulsen un proceso de transformación de los públicos culturales habituales en comunidades culturales soberanas se trata de proponer a los públicos más asiduos y con mayor disposición a tomar compromisos que abandonen la comodidad del rol de consumidores o receptores de propuestas de valor para empezar a asumir responsabilidades en la planificación y desarrollo de proyectos culturales ese es un poco el espíritu que hay detrás de estas estrategias de implicación algunos ejemplos en Chile hemos tenido oportunidad de trabajar de impulsar de observar algunos ejemplos concretos en el área de implicación o la dimensión de implicación de los públicos que me gustaría compartir con ustedes para dar mayor cara y forma a lo que son estas estrategias acá un ejemplo de implicación en la línea de coprogramación cuando invitamos a los públicos a ser parte de estos procesos de selección de programación de nuestras actividades el Teatro Municipal Dos Valles venía realizando antes de la pandemia un trabajo ya importante de reconocimiento de conocimiento de estrategias de desarrollo de público tenía muy claro ya antes de la pandemia por el 2019 quiénes eran sus públicos más fidelizados a qué públicos más asivos y les hicieron una invitación particular primero a ese grupo que en un inicio estaba compuesto por cerca de unas 20 personas los invitaron a ser parte de una escuela de espectadores en el fondo para fortalecer su capacidad de acercarse y dialogar con las creaciones artístico-culturales en este caso en el ámbito de las artes escénicas poder conocer más de cerca algunos procesos poder asistir a ensayos poder trabajar en el ámbito de la crítica teatral poder conocer más de cerca los procesos de producción para poder entender cuáles son los criterios al momento también de lo que se programa poder conocer sobre curatoría para también poder saber cómo se definen un poco las propuestas y luego de haber pasado por ese proceso de formación siendo ellos ya públicos muy fidelizados se hizo una selección de un grupo más reducido de aquellos que eran los con mayor compromiso mayormente dispuestos a participar o seguir colaborando con la organización y se conformó un comité ciudadano de programación donde este comité tiene la posibilidad y un presupuesto para poder programar un ciclo de obras de alrededor de seis obras al año donde ellos ponen a disposición todos sus esfuerzos para poder generar ese ciclo y todo el conocimiento que han adquirido en el tiempo para llevar a cabo esa programación muy en la línea de lo que ya hace el mismo teatro porque recordemos que son públicos que son fidelizados que ya dialogan con el discurso que propone este espacio como vemos acá el grupo está definido por su fidelidad no está definido por edades sino que participan distintas personas de distintas edades con la condición de alguna forma de que son públicos que son súper regulares y súper fidelizados un segundo ejemplo también de implicación en este caso en el formato de codifusión una iniciativa implementada por la Corporación Cultural Municipal de Quilicura que es teatreñas un grupo un comité un grupo de adolescentes que también eran públicos muy habituales del festival que realiza la corporación cada año y que la corporación en algún minuto en sus análisis de público se dio cuenta que efectivamente contaba con una proporción muy baja de públicos adolescentes en el total de sus asistentes pero que sin embargo entre los públicos más fidelizados sí había un grupito que estaba presente entonces el desafío fue como públicos fidelizados invitarlos a colaborar de alguna forma en una estrategia de codifusión para a la vez llegar a un público potencial de este segmento etario este grupo se autodesignó teatreñas por ser fanáticos del teatro y centenias generaron sus propias redes sociales en una estrategia coordinada pero de alguna forma con cierta autonomía también respecto a las comunicaciones generales de la corporación y del festival en donde ellos muchas veces reeditan contenidos de difusión generan sus propios contenidos de difusión a partir de coberturas que ellos hacen en terreno asistiendo ensayo asistiendo haciendo backstage aplicando generando entrevistas también con las compañías que forman parte del festival en el fondo ellos tienen su propia pauta en donde van generando estos contenidos de difusión y que dialoga con las estrategias generales de comunicación del festival y la gracia es que lo hacen aplicando sus códigos sus códigos comunicativos para poder llegar a otros adolescentes en estos dos ejemplos quiero resaltar la importancia de que estos grupos se transforman de alguna manera como nos proponía Yama Colomare en esa cita en comunidades soberanas comunidades que tienen cierta autonomía que pasan a ser un colaborador de la organización por eso quiero hacer la diferencia con lo que muchas veces estamos habituados a hacer y que es válido como parte de una programación que son talleres de pero en estos casos no son talleres de son conformaciones de comunidades de grupos con cierta autonomía y que se gestionan de alguna forma de manera independiente pero de manera colaborativa a la vez y coordinada con la organización cultural bien a tener en consideración en el desarrollo de público lo que buscamos es estar en distintos frentes ¿no? estar trabajando con los públicos estar trabajando con públicos potenciales estar trabajando con nuestros públicos ocasionales estar trabajando con nuestros públicos más regulares ¿por qué? porque lo que nos interesa es poder generar un equilibrio entre la entrada de nuevos públicos y la mantención de los públicos actuales y esto es muy importante porque a veces nos desgastamos sobremanera en tratar siempre de llegar a nuevos públicos ¿no? como que el trabajo lo lográramos solo por generar primeras experiencias con los públicos como en abrir la relación la pregunta es si efectivamente el trabajo de desarrollo de público está hecho por haber generado que una persona asistiera por primera vez a una iniciativa una experiencia artístico-cultural desde este enfoque eso no es tan así sino que el trabajo realmente está hecho cuando llegamos y generamos esa primera experiencia pero tenemos un plan trazado para seguir trabajando con esas personas que tuvieron esa primera experiencia no las abandonamos ¿no? entonces lo importante es generar ese equilibrio de ir a buscar nuevos públicos pero también queremos que en algún momento esos nuevos públicos ya sean públicos cautivos ¿no? no queremos que se queden en esa categoría solo de nuevos públicos queremos que avancen que desarrollen que se desarrollen juntos nosotros desarrollar en conjunto un camino con ellos y eso es importante al minuto de pensar en estrategias de desarrollo de público por supuesto todo esto tiene implicancias a nivel organizacional ¿no? pensar en el enfoque de desarrollo de público es una transformación a nivel organizacional no es pensar como les decía al principio un proyecto satélite complementario de invitación y trabajo específico con un segmento de público donde genero una primera experiencia y luego me olvido de ello ¿ok? es un trabajo que es íntimamente relacionado con la programación con la que contamos o sea nosotros queremos cuando decimos desarrollo de público queremos desarrollar público para lo que somos como organización eso es lo importante ¿no? entonces ese trabajo no puede estar dividido y en ese sentido como implicancia también tenemos que es una responsabilidad que debe ser compartida por toda la organización no es una tarea o una función que esté solamente anclada en un área de educación en un área de mediación de comunicaciones o marketing toda la organización se debe implicar en el proceso de diseño de cómo va a ser nuestro proceso de desarrollo de público ¿no? ¿por qué? porque el trabajo de desarrollo público como les decía no se da solamente en esas instancias especiales de mediación o de educación o de salir a un territorio X a generar una experiencia de extensión el trabajo de desarrollo público lo debemos iniciar en cada una de nuestras actividades en cada una de nuestras actividades está llegando nuevo público y en cada una de nuestras actividades hay público que es más ocasional y en cada una de nuestras actividades hay público que ya es regular entonces el saber reconocer eso es importante para poder ir desarrollando las estrategias y verán que para poder reconocer eso las personas implicadas no son necesariamente las que dependen de estas áreas sino que también las áreas de programación las áreas de producción todos los que conforman parte de la organización cultural son relevantes por supuesto exige trabajo interdisciplinario si ya decimos que somos todos partes de la realización de este proceso y este cambio organizacional debe ser necesariamente liderado por quien está a cargo del proyecto por el director el coordinador del proyecto del espacio de la organización para que logre permear y para que logre efectivamente implementarse en toda la organización y como decíamos también al principio tiene algunos requisitos mínimos que es el contar con una programación con una línea curatorial clara existente definida y con cierta regularidad en esa programación acá ya para ir cerrando la idea y para dejar bien afianzada algunos conceptos ideas en torno al desarrollo de público es importante derribar a veces algunos mitos que tenemos algunas ideas preconcebidas que nos hacen creer que estamos realizando un trabajo con público que es lo suficientemente eficiente muchas veces está la idea de que el desarrollo de público es realizar talleres para diversos públicos un taller de teatro un taller de danza un taller de pintura esto podría ser parte de una estrategia de desarrollo de público sí como un componente específico pero no es en sí una estrategia de desarrollo de público de hecho muchas veces uno se encuentra con casos de centros culturales por ejemplo que cuentan con muchos de estos talleres pero que a la vez esas personas no terminan siendo públicos de la misma programación o de teatro o de danza o de artes visuales que tienen el mismo espacio entonces si eso pasa evidentemente no estamos trabajando en un enfoque de desarrollo de público porque la cadena natural sería que esos públicos empezaran a circular por más actividades porque los queremos desarrollar para la programación que estamos proponiendo desarrollo de público realizar funciones o actividades especiales para estudiantes también tenemos esa idea en la mente de que solo por el hecho de enfocarnos en público escolar estamos desarrollando un súper buen trabajo de desarrollo de público e insistimos en que esto puede ser parte de un componente de una estrategia pero no por sí sola es una estrategia de desarrollo de público si voy y genero una primera experiencia para un público escolar o los invito al espacio a la organización o a mi proyecto y van una vez y luego me olvido de ello y no hay un seguimiento es poco probable hablar de un desarrollo de público es poco probable pensar que esos públicos escolares día de mañana solo por el hecho de haber tenido esa única experiencia van a volver de manera espontánea a participar con nosotros entonces también puede ser un componente de una estrategia pero lo importante es diseñar el camino que van a seguir para poder ir avanzando en esta escalera con la que yo graficaba el avance en el enfoque de desarrollo de público desarrollo de público realizar actividades de extensión en los territorios lo mismo puede ser parte de un componente de una estrategia por supuesto puede ser parte de un componente para ir a conocer o a situarme donde existen o están los segmentos de no públicos que a lo mejor yo reconozco sí pero si solo voy y genero esa única experiencia y luego me voy y me olvido de ese territorio uno cabe preguntarse si uno ha desarrollado público y la verdad es que es poco probable que así sea también ahí la tarea es poder si abrimos esa relación el poder ser responsable con lo que hicimos y generar un camino para seguir construyendo esa relación desarrollo de público realizar proyectos para segmentos específicos sin garantizar su continuidad muchas veces uno escucha proyectos del tipo estoy generando desarrollo de público porque estoy trabajando con un grupo de migrantes estoy trabajando con un grupo de personas que están de un territorio que están en situación de vulnerabilidad etcétera lo mismo todo eso puede ser un componente de una estrategia de desarrollo de público pero si no tengo el trazado el camino que quiero que sigan conmigo como organización y de acuerdo a las propuestas artísticas que ofrece mi proyecto si no tengo trazado eso difícilmente podremos conseguir efectivamente desarrollar público y ya para finalizar recordar la idea de que estamos operando en distintos frentes en distintos segmentos segmentos que queremos que no sean estáticos segmentos que queremos que vayan cambiando lo que queremos es que los no públicos tengan un interés por la oferta artístico-cultural y se conviertan en públicos potenciales que los públicos potenciales rompan las barreras que puedan estar teniendo para lograr sus primeras experiencias con nosotros como proyecto o organización cultural que los públicos ocasionales empiecen a participar con mayor frecuencia con mayor compromiso y se transformen en públicos regulares y que los públicos regulares empiecen a colaborar desde otro lugar desde un lugar de implicación y desde cierta autonomía y el desarrollo del público es el camino en el fondo que vamos trazando para lograr este avance de alguna forma así que eso sería la presentación muchas gracias por la atención y doy paso a lo que viene a continuación antes de las preguntas muchas gracias paula antes de pasar a la ronda de preguntas y siendo la dinámica de los últimos días vamos a compartir con los asistentes unos videotips relacionados con la temática de hoy que consideramos son muy relevantes y son útiles como material complementario mientras tanto iremos agrupando las preguntas que nos han hecho en base a temáticas y tras los videotips pues las iremos compartiendo con la ponente entonces vamos al primer videotip si hay algún problema con el audio les pido que me lo que me lo hagan saber y vamos a ir para entender mejor el estudio y desarrollo de públicos es importante manejar tres conceptos claves públicos audiencias y comunidades en este videotip te indicaremos sus definiciones y principales características la definición de públicos responde a un grupo de personas que participan de actividades o que realizan consumo cultural de manera presencial en espacios comunes estos se caracterizan por su diversidad heterogeneidad y presencialidad otra característica de los públicos es su anonimato es decir se trata de un grupo de personas que pueden no conocerse y que no necesariamente tienen vínculos entre sí otra característica de los públicos es que estos se encuentran en un espacio físico en común para compartir una experiencia cultural acorde a sus gustos existen diversos tipos de públicos algunos de estos son públicos objetivos públicos fidelizados públicos ocasionales públicos potenciales y no públicos por otra parte las audiencias son un grupo de personas que participan de actividades culturales o que realizan consumo cultural de manera no presencial o a distancia a diferencia de la definición de los públicos están las audiencias digitales que corresponden a aquellas personas que acceden a la oferta de contenidos artístico-culturales en formato digital finalmente las comunidades son un conjunto de personas que tienen características en común y que se agrupan bajo un interés necesidad u objetivo compartido se definen por la red de relaciones que dentro de ellas se establece y son dinámicas debido a que sus circunstancias también lo son entre estas destacan dos tipos las comunidades culturales que están formadas por personas que comparten intereses culturales determinados y se agrupan para satisfacerlos estas comunidades se constituyen a partir de públicos fidelizados de una organización o espacio cultural por lo que también se conocen como comunidades de públicos o comunidades de espectadores por otra parte las comunidades virtuales o digitales no están ancladas a un territorio las personas de una misma comunidad virtual pertenecen y se sienten parte de una totalidad social más amplia facilitada por la digitalización tienen una variedad de intereses y facilitan el intercambio de conocimientos sobre determinados temas y el acceso a la información conocer estos conceptos te permitirá definir de mejor manera las estrategias y herramientas necesarias para desarrollar tus públicos ya sea para tu espacio cultural o para tu proyecto encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales muy bien solo para recordarles que mientras apreciamos vemos el segundo videotip pueden ir haciendo sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas de la aplicación de Zoom tras este vídeo volveremos para hacer las preguntas al oponente a continuación te presentamos algunas de las herramientas para clasificar e identificar a los públicos ticketing o venta de entradas esta herramienta permite conocer al público fidelizado y objetivo del espacio esto se hace utilizando los datos obtenidos a través del ticketing o venta de entradas que permite conocer los hábitos de consumo de cada persona o segmento determinado en ella marketing nos ayuda a clasificar identificar y segmentar los públicos de una forma directa e interactiva buyer persona se trata de una representación ficticia de tu consumidor ideal basada en datos cualitativos y cuantitativos que podrías extraer de una investigación de mercado perfiles de otros consumidores u otra información para crear el buyer persona le puedes asignar un nombre y completar con los datos necesarios como por ejemplo datos demográficos sexo edad donde vive estado civil etc situación profesional profesión ocupación nivel de ingresos donde trabaja etc psicografía valores metas creencias etc puntos débiles cuáles son sus puntos de dolor sus retos etc influencias y fuentes de información dónde se informa hobbies qué le gusta qué consume proceso de compra cómo consume presencial o digital etc herramientas digitales cada aplicación de internet cuenta con un panel de herramientas para conocer las estadísticas de tu audiencia facebook instagram páginas web blogs y otras son canales digitales donde podrás utilizar herramientas digitales para identificar y clasificar a tu audiencia digital otras herramientas como las encuestas entrevistas y focus group te servirán para rescatar información cualitativa y cuantitativa de los públicos y audiencias que desees conocer encontrarás más información sobre formulación de proyectos en nuestros manuales muy bien ahora volvemos y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas la dinámica de la siguiente a paula le compartimos una pregunta que hemos creado a partir de las que han hecho los asistentes ella responde y vamos con la siguiente en el transcurso de la dinámica pueden ir haciendo más preguntas y bueno eso va a ser entonces vamos con la primera paula se preguntan si en un espacio cultural quien o quienes son las personas más propicias para liderar el desarrollo de públicos muy buena pregunta y es algo que en el seco quienes nos dedicamos al tema nos estamos preguntando constantemente en estricto rigor no hay una formación del desarrollador de públicos es algo que las personas se van auto formando se van formando a través de la experiencia pueden acceder bueno esta es la posibilidad de acceder a un montón de material que ha estado circulando en el último tiempo en términos de capacitaciones de seminario de encuentros en relación a estos temas de bibliografía disponible pero no hay una formación oficial en este ámbito al menos en quizás en España están tratando de desarrollar una línea y uno podría decir que hay una formación específica pero en general no existe por lo tanto la persona que lidera el tema simplemente tiene que ser la persona que tenga en la organización la capacidad de ver la importancia del trabajo con públicos y tiene que ser una persona que tenga cierta capacidad de gestión y de articulación de los distintos responsables que están operando en el proyecto en el espacio en la organización porque es una tarea de mucha articulación cuando hablamos de que existe de que exige trabajo interdisciplinario efectivamente de que exige el poder trabajar con el programador el poder trabajar con el área de comunicaciones el poder trabajar con el área de marketing en el caso estoy poniendo un ejemplo de una organización grande sabemos que no todas las organizaciones y los proyectos cuentan con estas distintas áreas pero poniéndonos en el caso de una organización más grande en el fondo tiene que ser una persona capaz de articular y de entender que su rol al interior de la organización es estratégico y no es de un proyecto complementario yo creo que ahí está la mayor distinción no es contratar a alguien para que realices unas funciones complementarias y que el proyecto se nos vea más bonito porque tuvimos escolares en las funciones sino que es una persona que va a dialogar directamente con las áreas de programación por ejemplo eso es lo importante en términos de formación las personas que estamos trabajando en estos temas venimos de distintas profesiones desde la sociología desde las artes directamente desde la pedagogía desde otras carreras del ámbito social entonces no es un perfil profesional que se forme con estudios tanto sino más bien en la práctica en la gestión y en el poder acceder a este tipo de capacitaciones como la de hoy y otros materiales que están disponibles Muchas gracias por la respuesta en esa línea también preguntan sobre cómo financiar el desarrollo de una estrategia de públicos bueno esta persona dice por ejemplo el caso de la programación de Ovalle co-diseñada con los públicos ¿tuvo algún financiamiento o aporte monetario extra? ¿cómo fue su financiamiento? Ya eso también es relevante si hablamos de desarrollo de públicos y queremos generar una estrategia en el fondo es tomárselo en serio y pensar que tengo que darle tanto presupuesto o que tiene que tener un ítem de presupuesto como tiene un ítem de presupuesto mi programación por ejemplo y esa es una decisión es una decisión y por eso la importancia de que quien esté a cargo de la organización el líder pueda estar lo suficientemente convencido de la importancia del desarrollo de público para destinar efectivamente recursos al proyecto o sea ni siquiera al proyecto a la estrategia yo no hablaría de un proyecto de desarrollo de público porque es algo que nos acompaña durante todo el mientras existamos como organización si lo empezamos a incrementar entonces es una decisión los espacios que cuentan con un presupuesto por ejemplo para programación y me voy a ir al caso específico de Ovalle ellos deciden que un ítem relevante de su presupuesto así como lo asignan a programación es el trabajo de desarrollo de público y se sale de la idea de que tengo que estar consiguiendo financiamientos externos chiquititos para generar estos proyectos como satélites y por eso es la importancia de que la persona que está a cargo de la organización pueda tener en consideración o pueda ser consciente del alcance de la importancia y de las implicancias de implementar una estrategia de desarrollo de público en la organización gracias también preguntan bueno dice la pregunta sexualmente dice un proyecto de desarrollo público debe incluir todos los tipos de públicos necesariamente la estrategia la estrategia de desarrollo de público en el mundo ideal uno quisiera estar trabajando en todos los frentes trabajando con los públicos con públicos potenciales públicos ocasionales públicos regulares porque porque lo que uno hace es trabajar en el avance entonces trabajar con uno implica inmediatamente trabajar con el anterior o con el que viene es una cadena por supuesto a veces no todo en un inicio sobre todo los recursos humanos los recursos financieros a veces no son suficientes para implementar una estrategia total y uno puede partir trabajando con algún segmento específico y lo que hace en el fondo cuando trabaja con ese segmento es como que dejar un paso diseñado de la estrategia y luego puedo concentrarme en otro paso y en el fondo voy diseñando dos pasos de mi de mi escala y así no es que trabajo un tiempo con uno y después con otro sino que son acciones que se tienen que luego ir trabajando en paralelo para lograr generar ese flujo ese proceso esa cadena de pasar de un peldaño a otro pero evidentemente si uno tiene que priorizar puede partir por ciertas acciones básicas a mí siempre me preguntan que uno recomienda en contextos de en contextos de crisis en contextos como lo que fue la pandemia y pensando en el retorno de los públicos a los públicos a lo presencial lo que desde el desarrollo público parece evidente es que uno debiese no dejar o retomar especialmente el vínculo con esos públicos que están más fidelizados que son los que le dan sustentabilidad al proyecto o al espacio o a la iniciativa que son aquellos públicos que frente a cualquier cosa serían los que salen a defender el espacio del proyecto no perderlos otro paso importante en el que uno puede como hacer una diferencia real es cuando identifica que tiene un nuevo público el poder propiciar el 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 que recurre nuevamente a la organización porque un tema de probabilidad si logramos que venga una segunda vez ya las probabilidades de que venga una tercera cuarta quinta crecen crecen bastante y por otra parte para cerrar nomás la idea el trabajo con los no públicos por ejemplo los públicos potenciales evidentemente mientras más abajo de la escalera estoy tengo que desarrollar más trabajo con ese segmento es más largo el camino a recorrer es más lo que tengo que diseñar es más lo que tengo que implementar y son más barreras las que tengo que vencer ese trabajo es de suma importancia si nuestra misión lo mandata entonces esto también tiene que ver con las misiones de los proyectos si nuestra misión lo mandata debiese tener también un foco en eso pero lo importante es tomar conciencia de que no se trata solo de ir a abrir relaciones con esos grupos y generar estas primeras experiencias más vale abrir esta relación con un grupo reducido de no públicos y generar un proceso planificado diseñado con seriedad que haga que el impacto de eso se visibilice realmente tanto a nosotros como organización como a ellos en su desarrollo personal que está generando muchas primeras experiencias para distintos grupos bien gracias por la respuesta nos da una pregunta también que nos parece bastante interesante porque se refieren al ámbito o al ambiente rural donde claro las personas están un poco más disgregadas por territorios quizás aisladas nos piden si podrías dar alguna recomendación para trabajar una estrategia públicos en proyectos culturales que se desarrollen en ámbitos rurales proyectos cuando no hay espacio que es lo habitual en zonas rurales proyectos que se inserten en esos contextos en esos entornos probablemente si parten desde cero no sé no sé qué proyecto será ni las características y si tiene historia o no pero suponiendo que parten desde cero lo importante es poder generar el punto de partida que es el conocimiento de ese entorno y de esos públicos probablemente en un entorno así nos vamos a encontrar con una gran proporción de no públicos o de públicos potenciales más que de públicos que estén participando más activamente de alguna otra organización o espacio especialmente si hay si es una zona rural no sé alejada con problemas de conectividad o qué sé la recomendación más que con públicos rurales esto es como una recomendación amplia para trabajar o conocer a los no públicos que pueden estar muy presentes en este contexto que se pone como ejemplo es poder convocarlos conocerlos ojalá utilizar instrumentos o herramientas cualitativas para conocer sus necesidades sus inquietudes no sólo en torno la oferta cultural o artística o cultural que a lo mejor ni siquiera está dentro de sus de sus prioridades o de sus posibilidades de acción conocer sus necesidades reales para desde ahí conectar con ellos y aplicarlo o ajustar nuestra propuesta programática en función también de que pueda dar respuesta de alguna forma alguna necesidad puntual real de ese segmento al que nos queremos enfocar esa es esa es como la palanca que podría generar y crear interés porque si estamos hablando de un sector donde puede existir una mayoría de no públicos de alguna forma personas que no poseen un interés previo creado lo primero es generar ese interés y para generar ese interés tenemos que conocer más de sus dolores de sus necesidades en la vida en general y desde ahí conectar con nuestra propuesta o nuestro proyecto artístico Muchas gracias una pregunta adicional quizá un poco yendo al concepto se preguntan ¿por qué se relaciona público con presencialidad y audiencias con consumo online? Si es que hay alguna razón de fondo allí Es un consenso consenso al que se ha llegado porque en algún minuto hubo mucha terminología dando vuelta en torno a estos enfoques se hablaba distintamente de públicos audiencias formación de públicos desarrollo público desarrollo de audiencias mediación y en el fondo ha sido un trabajo de sistematizar y ordenar las distintas dimensiones que están bajo este enfoque entonces una distinción que evidencia dos realidades que son distintas los públicos que acceden desde la presencialidad y que tienen ciertos comportamientos y las audiencias que acceden a la distancia no necesariamente en lo virtual muchas veces hablo de las audiencias del cine por ejemplo pero que con la llegada de la pandemia y el protagonismo de la virtualidad empezó a cobrar relevancia la denominación de audiencias sobre todo por los distintos hábitos y comportamientos que se observaban en estos grupos un consumo una menor capacidad de atención frente a las propuestas artísticas un público o unos consumidores o usuarios digamos usuarios que son mucho más infieles que son capaces de cambiar en cualquier momento sobre la propuesta entonces el estar a distancia genera que el comportamiento de esas personas frente a un experto artístico cultural tenga ciertas distinciones respecto a cómo es el comportamiento de quienes están accediendo de manera presencial es una distinción simplemente para ordenar el amplio marco teórico que existe en torno a este tema y que en algún minuto también hubo un diagnóstico de que efectivamente hablábamos con términos indistintamente y no era claro que todos nos estuviésemos refiriendo a los mismos fenómenos a los mismos conceptos o las mismas ideas con esos conceptos muchas gracias ya para ir cerrando con las últimas preguntas hay una más que nos dice si un gestor o gestora cultural se plantea presentar un proyecto o una estrategia de públicos a un centro cultural ¿qué recomendación darías para generar la apertura a trabajar en esta modalidad en el desarrollo de públicos? alguien que vaya que ofrezca un proyecto a una organización cultural o sea lo primero es que es necesario que la organización ya tenga cierta conciencia de la importancia del enfoque de desarrollo de público es difícil llegar desde afuera a implantar una idea con la que supongo que acá la mayoría estamos de acuerdo si es que quien es el líder de la organización no está convencido de esa idea entonces lo primero sería proponerlo como una estrategia a nivel organizacional yo dejaría ya y me convenció en los últimos años dejaría de hablar de proyectos de desarrollo de público el desarrollo el desarrollo de público es una estrategia a nivel organizacional así como es la programación como en los mejores en el mejor de los casos existe un programador o una persona que está encargada de esas tareas y que en el fondo todo lo que hace la organización tiene que dialogar con esa programación en el caso del desarrollo de público es lo mismo entonces lo primero dejar de hablar de proyectos a menos que queramos hacer un proyecto puntual de mediación que aporte una estrategia mayor o un proyecto puntual de comunicación digital que también aporte una estrategia de desarrollo de público yo partiría por concientizar a la organización o conocer al menos cómo ve la organización el trabajo con los públicos ver en qué nivel están sobre en relación a este enfoque si es que lo que queremos proponer es una iniciativa vinculada a este enfoque antes de llegar y proponer un proyecto como tal muchas gracias hay una pregunta también bueno que es bastante importante cuando hablas sobre público potencial cuando se argumenta cuando se cuando se describe el proyecto cómo podría cuantificarse o cómo definir el público potencial de un proyecto el no público el público al que no llegas cómo se podría cuantificar o definirlo lo más fácil evidentemente es saber quiénes son nuestros públicos ocasionales nuestros públicos regulares si contamos con sistemas de registro eso no debiese ser un problema y a esta altura ya no debiese ser un problema porque debiésemos contar con algún tipo de sistema de registro los públicos potenciales los definimos por ser personas que son muy parecidas a quienes sí están participando probablemente públicos ocasionales pero que en el fondo no lo están haciendo entonces una forma de llegar a esos públicos potenciales es justamente mirar las características de quienes son nuestros públicos ocasionales y poder ver en qué partes o en qué sectores en qué comunidades en qué entorno dónde encuentro a personas que tienen características similares a quienes sí están participando no es algo no hay una respuesta como científica para esto es decir hay un cálculo para determinar el público potencial sino que tiene que ver más por sacarlo como por proyección de quién es público ocasionar de alguna forma dónde podríamos encontrar personas parecidas sobre todo en términos de sus intereses y las razones por las que se están vinculando con nuestra oferta artística o cultural en otros entornos y que y que podrían ser nuestros públicos potenciales es como una mirada a espejo muchas gracias ya para cerrar con una última pregunta que no queremos dejar de lado a ver trato de de resumir un poco está igual en preguntas y respuestas desde las últimas nos preguntan cómo lograr que no se elitice el espacio la gestión participación y decisiones culturales durante una estrategia de desarrollo de públicos no porque se enfocan en un público pero se deja a otro lado entonces da como la sensación o la idea de que se podría estar elitizando ese conocimiento ese desarrollo yo creo o lo que se plantea desde el enfoque de desarrollo de público es justamente lo contrario lo que uno quiere es llegar a un nuevo público generar este equilibrio de entrada de nuevo público y de ir manteniendo a una parte importante del que ya está cuando cuando generamos o generamos las condiciones para que accedan nuevos públicos generalmente vamos a estar diversificando los perfiles de quienes están accediendo porque nos enfocamos en grupos que tienen características distintas a quienes son los públicos más habituales y ese es nuestro punto de entrada nuestro aire para ir renovando y haciendo que el perfil de nuestro público sea más variado si es que nos proponen si es que ese es nuestro objetivo de que sea variado en términos sociodemográficos en términos socioeconómicos que haya una diversidad en ese sentido con las estrategias de creación de público y la entrada de esos públicos ayudamos a eso mantener al público no es trabajar con un elite necesariamente porque tengo un público que puede estar siendo súper fidelizado y puedo empezar a fidelizar a un público que es nuevo y que tiene responde a estas características distintas donde diversifique el perfil y lo que hago al trabajar la fidelización con ese grupo es posicionar ese perfil como un público más fidelizado entonces a veces hay un prejuicio yo diría en pensar que cuando uno fideliza o trabaja con los públicos actuales uno está como trabajando para una elite pero es al revés en el fondo es más cuestionable pensar en que uno genera una experiencia para esos grupos que no acceden habitualmente pero la genera una vez y después no se preocupa de mantener ese grupo en el tiempo la fidelización es mantener el grupo en el tiempo eso no significa que ese grupo pertenezca a una elite como digo su puerta de entrada puede haber sido espontánea por el capital cultural con el que cuenta y haber ido transitando con nosotros desde un público ocasional porque abrimos como espacio fuimos atractivos llegó y se transforma en público fidelizado o puede haber entrado de esta otra forma que a través de las estrategias de creación donde la organización determina ciertos segmentos para diversificar su perfil hace que ingrese de alguna forma a este camino a este proceso y también va fidelizando ese grupo y van a ser dos perfiles sociodemográficamente quizás socioeconómicamente distintos pero que se van fidelizando entonces fidelizar no es trabajar con los grupos de la elite eso me gustaría dejarlo claro fidelizar es simplemente no dejar abiertas las primeras experiencias sino hacerse cargo de la relación fidelizar es hacerse cargo de la relación que establecemos con nuestros públicos es ser responsables con las relaciones que establecemos con nuestros públicos al final del día gracias gracias nuevamente por tu respuesta también agradecemos a todas y todos por sus preguntas y comentarios también a ti Paula por este la cuarta el cuarto curso que das en estas jornadas y justamente quiero nuevamente dejarte la palabra para que te puedas dirigir a los asistentes para dar un mensaje de cierre a la actividad bien agradecerles nuevamente a todas y todos por su atención por las preguntas por el interés comentarles que desde la unidad de públicos y territorios estamos trabajando todo el año en una oferta de actividades de formación para organizaciones culturales que estén interesadas en estos temas desde capacitaciones mentoría una escuela de desarrollo de públicos encuentros un mes de los públicos y que estamos en junio vamos a relanzar nuestro sitio web para que puedan estar atentos ahí a lo que pasa con la unidad de públicos y territorios y la oferta de actividades para continuar generando comunidad en torno a estos temas generando conocimiento conociendo experiencia y que por favor si alguno de ustedes está en ese trabajo está aplicando algún proyecto que vaya en esta línea o está trabajando en alguna organización que pone el foco en su público ojalá se pueda contactar conmigo o con la unidad porque nos interesa también conocer esos casos resaltarlos apoyarlos y ponerlos como ejemplos de buenas prácticas así que muchas gracias nuevamente a todos por supuesto a los organizadores del ciclo y que tengan un buen día gracias esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todas y todos y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en cada una de sus realidades de nuestra parte nuevamente agradecer por su presencia en el marco de las capacitaciones diseña tu proyecto cultural les invitamos también a seguir participando en las diversas iniciativas impulsadas desde el ministerio de las culturas las artes y el patrimonio mincap si aún no lo han hecho les recordamos que pueden inscribirse e incorporarse en el resto de cursos que vamos a efectuar en los siguientes días igualmente podrán revisar todo el material de apoyo que hemos desarrollado para complementar lo visto en estas capacitaciones en la página correspondiente que hemos colocado en el chat podrán encontrar toda la información que facilita diseña tu proyecto cultural iniciativa del ministerio de las culturas las artes el patrimonio mincap y que ha contado con la coordinación general de la fundación Santiago Creativo para su desarrollo un cordial saludo a todas y todos y nos seguimos viendo a través de las pantallas u ojalá en los espacios creativos que cada uno de ustedes esté desarrollando en sus territorios hasta luego